No sé si se refiere a lo que creo que se refiere O sea, se puede ir por uno de los tres sitios, ¿no? A ver Vale ¿Por qué no me ha impulsado? Le falta algo al mapa Yo lo suspendo este mapa, la verdad Es un suspenso The Five Doors of Death Heart Kaizo Level Un player 865 budget Tío, joder, madre mía Todas las especificaciones, ¿sabes? Del mapa Jesús Carballo, gracias por la sub Bienvenido Muchas gracias Uh, qué guapo ¿Qué? Tío ¿Qué cojones? Me ha salido impulsado por el glitch de la puerta De esto, ¿sabes? Ya, pero me quedo pillado con los dientes de la puerta Tío La textura esta es una mierda, mira Es como que avanzas y te quedas pillado aquí ¿Desde el otro lado será más fácil? Claro, es que desde el otro lado Claro, no Desde el otro lado es más difícil Hostia, puta, vaya mierda, la verdad No me gustan nada los dientes esos, ¿eh? Me voy a colocar encima de los dientes Ah, no, es que también te hacen bodyblood Y te pones encima O sea, guapísimo, la verdad Guapísimo, la verdad Si no tuviese los dientes, tío Las puertas serían facilísimos Pero por culpa de los dientes estos, tío Lo hace difícil Me cago un poco Tremenda promo le está haciendo a Bezoya Que loro ¿Sabéis qué? Estoy reuniendo Mira Bueno, a ver, voy a girar la cámara Estoy reuniendo Un ejército de botellas de agua Para llenar todo mi setup de botellas de agua Y mandarle una foto a Bezoya Y decirles Oye, ¿qué tengo que hacer para que me promocionéis? En plan, necesito agua, ¿sabes? O algo así Ese es el objetivo Es que, claro Me bebo 14 botellas de agua a la semana ¿Sabes? En plan Bueno, a ver si pongo la pantalla mejor, la verdad Oye, que no me lo paso el mapa, tío Que se va a acabar el tiempo Dios, que asco de mapa Los dientes estos No sé cómo me lo he pasado tan rápido al principio, tío Me he hecho cuatro saltos Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué me hacen el salto para atrás? Mira Brother Que me salta para el lado No puedes escalar Eh, no, no Pero no se puede Dios, que asco de saltos, tío Ya, eso es horrible El bodyblock del suelo, tío No solo el bodyblock del suelo Sino eso también O sea, el que te lances Y luego en la plancha No te la haga recta Te la haga para el lado Es una mierda también Mira Pero sigue muy para atrás Inténtate la plancha para la puerta Y se va para el otro lado El personaje Puede ser que con las puertas Sea más fácil incluso Que sin las puertas, la verdad Es una mierda, tío Es una mierda porque las planchas No me van donde yo quiero, tío O sea, si yo enfoco a la... Vale, bien Bien Nah, te imaginas que me lo paso otra vez Ahora En último segundo Qué asco Corre Eh, me lo voy a pasar 100% Tío Eso de que te da impulso Cuando golpeas la puerta Es una mierda Te pasas de largo Mierda Van a poner el creativo para play Y ya lo hay Creo que ya hay Joder Con el impulso de la puerta Hostia Qué guapo Ese salto, ¿no? Es que dices ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese salto, tío? Creo que dices Va por detrás Es que por detrás hay más caminos O sea, hay menos ¿Sabes? A ver, se puede hacer, pero ¿Veis lo que me refiero? ¿Qué hago? Mira O sea Intento meterme Y la plancha se va para atrás, tío Qué puta mierda Si estoy apuntando para la derecha ¿Por qué va recto La plancha? Vaya mecánica de mierda El juego, coño Qué mal hecho está Otra vez Nada, si es que no O sea, este mapa Paso a jugarlo Porque es que es una mierda, tío La mecánica del juego No el mapa en sí O sea Si la mecánica estuviese bien hecha Estaría guapo hacer esto, ¿sabes? Porque, mira Hay veces que hace perfecto Y hay veces que no Que no es culpa de O sea ¿No os ha pasado nunca esto en hexagonía? Que vayáis a hacer un salto A una casilla Y cuando hacéis la plancha No se os tira para adelante Y se os tira para atrás El personaje Es lo mismo O sea, es rollo Es la mecánica del falgue Que está mal, ¿sabes? O sea, a veces haces plancha Y el personaje No decide ir para adelante Decide irse para atrás Vale ¿Y ahora qué coño se hace, tío? O sea, 100% Hay que ser por aquí Por el interior Porque por aquí Es imposible ¿Quién se puede subir? Vaya fumada, tío ¿Qué es esto? Hostia Está puesto justo en el pixel ¿No? Para que te des con un cabezazo Y me hay ganas Hostia Vaya fumada, tío No vale para nada, tío Ay, Dios mío Vas a jugar este mapa O sea, no quiero No voy a jugar Con una mecánica bugueada, tío Porque es que Los saltos son súper fáciles Y solamente Tengo que saltar Un salto al final Que es lo único Que no me ha pasado ¡Ojo! A ver Vale Coño Vale Vale Está guapo Bola Esto por aquí No hay checkpoints No hay checkpoints en el mapa Vale 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 Joder, tío En serio Me cago en la puta Para publicar los mapas Tienes que pasártelos Sí De momento Este es el que he visto Más currado La verdad De todos los de hoy Está muy guapo Vale Tío Tío, qué coño Me he chocado Vale A ver Vale Se puede saltar Normal Ok Esto sí No Dios Qué suerte Vale Te puedes levantar Pero, ¿qué le pasa Al muñeco? Levántate Se ha quedado muerto Ahí en el aire Mucho, mucho más tarde Vale Y aquí Llego por aquí Y ahora de aquí Hago plazo Ahí está Ahora sí Y ahora aquí Esta rampa Pues esto por aquí No llega, ¿no? Aquí en el borde, creo Así Yo veo esto Súper fácil En plan Ya está Eh Vale 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 Ahora esto Por aquí Y Me quedo aquí Aquí Ay, ay, ay Hostia Pero, ¿será cabrón? Pero, pero, pero ¿Qué coño es eso del final? Tú no me lo esperabas Que cerro Que junto está eso O sea, yo siempre he dicho Que cuando Cuando salió Fall Guys gratis ¿Quién iba a jugar Stumble Guys Teniendo Fall Guys gratis, ¿no? Porque es Lo mismo, pero mejor Pero es que En este caso Sí que es lo mismo Pero mejor En el caso de Fall Guys y Stumble No porque son dos juegos diferentes ¿Eh? Pero Coño, esto sí que es exactamente lo mismo Y es mejor el creativo Que el Fall Factory Entonces, ¿quién va a jugar Fall Factory? Vale, por favor No me deis Por favor, gracias Por favor Chill Chill Bien Vale, saltamos Subimos Plancha al lado Bien Y ahora De aquí A aquí Perfecto Me dejo dar por esto Llego aquí Esto por aquí Ah, vale Esto por aquí A ver ¿Cómo coño me va solo el final? Vale Vale Voy a pasarme primero Uno Dos Y ahora Voy a quedar Aquí En medio Vale Vale Tengo que pasarme Los Ah Vale, ya sé Ya entiendo Ya, ya entiendo Simplemente Tengo que Hacer esto Y ahora Lo mismo Tengo que hacer esto Y ya estaría Es que antes No me he parado a pensar Antes Pensaba que iba a ser más fácil Y iba a estar separado Pero no Tengo que estar juntos Vale, jeez No me he parado a pensar No me he parado a pensar No me he reçu No me he Common